Es muy distinta la planteada hasta acá, comienzo con eso planteando que estoy de acuerdo con el proyecto de la Carta XXIII. Digo el proyecto que recibí, al menos, que no es exactamente igual a este leído, ya que incluye lo de Brasil, el proyecto original no lo incluía, me parece bienvenido que lo incluya, incluso muchas de sus partes me parecen muy valiosas, así como me parece valiosa la intervención de Horacio sobre aspectos culturales e históricos de Brasil, creo que es un muy buen aporte, pero sin embargo creo que la Carta está, el proyecto de la Carta recibido, por eso digo la que recibimos antes, está fuera de tiempo y lugar. Es un proyecto de Carta que bien podía haber sido escrito en julio o agosto, antes de las movilizaciones importantes que conmovieron la Argentina. Las de fines del 2017 y las de comienzo del 2018, no solo la del 24 de marzo, no solo la importantísima movilización de las mujeres, sino todas las movilizaciones que dieron lugar a una conmoción fuerte en la vida política, social y sindical de la Argentina. La Argentina se removió desde ese entonces hasta ahora en todas las instituciones que podamos recorrer. La vida sindical no es la misma de aquel entonces. Hoy estamos viviendo una situación de crisis de las organizaciones sindicales argentinas que están enraizadas en esa situación. Yo pretendo que la Carta, aclaro por las dudas, que la Carta sea una acumulación de elementos de distinto tipo y que recorra todos los sucesos que han sucedido hasta el momento. La Carta, muy bien, es una selección determinada y esta Carta selecciona. Y selecciona seguir desenmascarando al macrismo en su aparato comunicacional, en su relato, en un momento donde el macrismo no es el aspecto esencial de la vida política que conmueve al campo nacional y popular. El campo nacional y popular ha revivido todas esas experiencias. De fines del 2017 y comienzos del 2018, están planteándose nuevas cuestiones que tienen que ver con su horizonte. Y ha sucedido algo más. La conmoción de Brasil, que bien está expresada en alguna de las intervenciones que hubo, empezando por la de Silvia Valdés, que reivindico como una buena intervención, no solamente está acomodida por esa situación que obliga, ¿no es cierto?, a que la Carta tenga esa cuestión como un eje y las intervenciones de hoy estén en el eje de las posiciones de los compañeros, sino que también está conmovida por una situación mundial que es totalmente distinta a la de agosto, julio, septiembre del año pasado. Hoy estamos pisando lo que yo diría no una guerra comercial, estamos pisando elementos de la guerra fría, ¿no es cierto?, revestidos, por supuesto, por elementos políticos que intentan postergar, resulta en esta situación que bordea los elementos más peligrosos, inclusive militares, que ya no son solamente aquellos que suceden en guerras colaterales como la de Siria, ¿no es cierto?, sino que se han insertado en cada vez lugares más estratégicos de la confrontación, chino-rusa versus Estados Unidos. Eso fue anunciado por Rex Tillerson ya cuando hizo la gira latinoamericana, donde señaló que el aspecto central de la política norteamericana y el aspecto central que les preocupaba de lo que sucedía en América Latina, eran las relaciones que establecía China y que establecía Rusia con los países latinoamericanos. No fue casual ese rasgo de la cuestión y tampoco es casual lo que sucedió con el problema de Corea. No casualmente es la intervención de China la que distiende la situación en la península de Corea, ¿no es cierto?, porque pretenden procedir los chinos con un proceso pacífico, han sido los mayores precursores de la no intervención y del pacifismo en los últimos años frente a la intervención permanente de los Estados Unidos en todas las áreas del mundo. Entonces, esta cuestión preside la situación política actual en todos los aspectos, del mayor al menor, es rotunda, no es un problema de incluir el problema latinoamericano y el problema brasileño, ni tampoco es un problema de incluir los rasgos de guerra fría que aparecen ahora detrás de la guerra comercial. Es un problema de la matriz con que está concebida la situación política argentina, atravesada por esta situación profundamente. Porque lo que pasa en Brasil y lo que pasa en la Argentina, no tiene solamente raíces propias del desarrollo de la vida política de esos países, que existen, que tienen sus particularidades, pero que tienen un aspecto central. Estados Unidos se dirige raudadamente en el marco de esta crisis internacional a reconvertir la situación en el viejo patro trasero del imperialismo norteamericano. Y eso no se detiene con pelearnos nosotros, no es cierto, en el marco de qué tipo de alianzas tenemos, sino tener en claro que América Latina, que el mundo inclusive, y Argentina en particular, vive en un momento de emergencia, es una emergencia nacional. Y la política debe ser una política que se queme de esa cuestión de la emergencia nacional, y que no se puede detener en cuestiones menores, en el medio de un mundo convocionado como es el que vivimos en estos momentos, en estos días, y donde tenemos por delante situaciones que no sabemos dónde van a terminar. Tampoco comparto el planteo sobre la relación entre la resistencia y la lucha por el poder político a través de las elecciones. Hay un elemento muy fuerte, Horacio planteó, algo que me pareció muy interesante cuando plantea que Lula lucha, no es cierto, por mantener una situación de no humillación, no es cierto, inclusive aun que cuando lo aprecen. Este no es un problema menor. No es un problema menor porque en Bernardo de Ocampo, la sede del sindicato metalúrgico está rodeada por millares de ofrenos metalúrgicos, millares de hombres y mujeres del Brasil que no quieren aceptar pasivamente que el poder político brasileño corrupto actual encarcele a Lula. Pero Lula tiene una responsabilidad que mira alrededor de eso. ¿Puede haber un baño de sangre en intervención policial y militar alrededor del sindicato metalúrgico? Lula es plenamente consciente de eso y también es consciente de otra cuestión. No puede quebrar enteramente la situación judicial, a pesar de la justicia, que sabemos que es corrupta, mentirosa, tramposa e instrumentada. No puede hacerlo. Y hoy se debate en cómo resolver el problema de resistir y presentarse como un luchador consecuente frente a su pueblo y no aceptar el resultado de la justicia que ha dado, pero tampoco puede negar la orden de detención planteada. Y entonces está hablando de cómo hace, no humillándose, como bien dijo Horacio, no es cierto, para ser apresado por el poder militar brasileño. El poder militar dio por exceso en última instancia a la policía en estos momentos en Brasil. Es decir, el problema de la elección y el problema de la candidatura de Lula era la clave de la situación brasileña. Es decir, no se puede resolver y si se resuelve con Lula preso, es decir, Lula proscripto, pues eso tiene que quedar tan evidente, tiene que ser de tal magnitud la lucha en Brasil que desestime o deslegitime semejante elección. Y esto remite a otro aspecto de la historia de Brasil, que fue una lucha contra Colón de Melo anteriormente. Donde allí sí, la bandera, ¿no es cierto?, por la democracia y por la participación política cobró un vigor como el que puede cobrar la lucha en estos momentos en Brasil con Lula preso. No es un problema menor para la Argentina. A mí me parece muy bien que Cristina Fernández tiene, de paso digo, lo que esté incluido en el proyecto de declaración sobre el tema de Cristina, me agrada, me parece muy bien, aunque no esté de acuerdo con las expresiones alrededor del problema diferente, pero esa parte me parece muy buena. Yo hubiera esperado algo más de Cristina en el día de ayer como hubiera esperado más de otros dirigentes políticos. Sin embargo, quiero remarcar una cuestión. La respuesta del pueblo argentino fue muy superior a la otra circunstancia frente a un problema como el que sucede en Brasil, lo cual revela un crecimiento de la conciencia democrática y un crecimiento de la conciencia de lo que sucede en el mundo y en América Latina. Por eso la manifestación de ayer contuvo miles de manifestantes y contuvo una dirigencia que no vacinó en Juntarse, donde vimos juntos a Hugo Yasky, a Pablo Michelli con Pablo Moyano, en la misma foto, con dirigentes como Jorge Tallana, con dirigentes como Carlos Tomada, todos abrazados, sacándose la foto en común, junto con Victoria Paulón y otros consagrados dirigentes de la CETA, a lo largo de los tres de los últimos años. Todo eso sucedió ayer en la ciudad de Buenos Aires. Eso tiene que ver con el frente político. Por allí pasa el frente político. Por luchar, por supuesto, en la calle cuando es necesario y unir firmemente ese problema de la lucha en la calle con la lucha política que implica construir una alternativa electoral para sacar el maquinismo. Tenemos una UNASUR que no puede responder al pedido que le hicimos ayer, desde los que nos convocamos, desde el foro del Comité de Soledad, Argentino de Soledad, ya Lula Presidente, del cual Carta Abierta formó parte a través de la Comisión de Asuntos Internacionales con varios de sus integrantes. No puede resolverse el pedido que se hace de declarar la cláusula democrática, la vigencia de la cláusula democrática que la UNASUR contempla. No puede ser porque quien preside la UNASUR es Mauricio Macri. Es decir, el problema de quien gobierna se torna decisivo para el desarrollo de la lucha social y política de los pueblos latinoamericanos. Por eso, compañeros, no estoy de acuerdo con el proyecto enviado a acepto las mejoras en el territorio de Brasil, pero me parece que falta un modo central que plantee la emergencia, la gravedad de la situación política en la Argentina, la situación política en Latinoamérica y los riesgos que rodean, ¿no es cierto?, el fenómeno nuclear que amenaza siempre al mundo desde los fines de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, los conflictos internacionales de la magnitud que tiene la actual. Un conflicto que no se va a resolver, un conflicto que la va a vueltas, pero se sigue profundizando y en el cual nosotros estamos plenamente incluidos porque somos parte del lugar que los Estados Unidos no pueden aceptar como parte de una multipolaridad que no quieren. América Latina no puede construir un polo de la multipolaridad con el resto de los países latinoamericanos. Y por otro lado, no hay destino posible para la superación de la situación argentina sin la unidad latinoamericana. Sin los brasileños, sin los venezolanos, sin los mexicanos inclusive, no podemos construir ninguna perspectiva para la nación argentina. Eso es todo, compañeros. Gracias. Gracias.